Porque él me contrató para eso. Oye, ¿por qué lo contrataste? Sí, no estoy haciendo bien. ¿Por qué se lo hizo? Porque yo tengo que bailar. Pero no, oiga. ¿Cuál? Este, la de Educación Física. Alice, ¿cómo está amigo? Buenas. Dígame. ¿Dónde? Yo no tiene ropa. Eh, este... ¿Qué se me ofrece? ¿Tú me contrataste? ¿Tú me contrataste? Para... Oiga, pero ¿por qué lo t***? Porque él me contrató para eso. ¿Para qué? ¿Tú para qué lo contrataste? Eh, no. ¿Para qué? Sí, usted para... Oiga. Pero es que él me contrató para esto. ¿Pero por qué le abraza? ¿Para abrazarlo? No, es que lo que pasa es, a ver, le cuento. Yo ofrezco mi servicio. O sea, ya se imagina, más o menos, de qué. Él me contrató, ¿no te acuerdas de mí? Sí, tú me contrataste para yo venir y bailarte. Pero... Oye, ¿por qué eres t***? Este... Pero es t***. Pero es t***. Porque yo tengo que bailar. Pero no, oiga. No. A ver, ¿qué miras? Mi rodilla. A ver, amigo, con la rodilla. Y así anda bailando con la rodilla. Es t***. Lo que pasa es que este es mi servicio. Y él me contrató y tiene que pagarme. Amigo, usted fue el que me contrató. Sí, usted, usted. Así que yo me la voy a bailar. Lo comprendo. ¿Por qué se sube así, oiga? Porque es que tengo que bailarle. Sí, pero es que lo contrataste, oiga. Sí, sí, así, así. No, oiga. ¿Por qué se lo va a estar acostando? No se te lo c***. Oiga, ve. Es que yo tengo que bailar. Es que yo tengo que bailar. A ver, es que, escúchame, yo tengo que bailarle. A ver, maestro, me prueba de que lo llamó. Es que no. Es que yo borro los números. Pero tú, puede que no lo llamaste, que es una confusión, pues. Bueno, a lo mejor me confundí. A lo mejor contraté a un servicio que me dice. Pero es que lo vas a tratar. Oiga. A ver, legal. Pero usted tanto se queja y es la hermana. ¿Es su hermana? Sí, es mi hermana. Oye, ¿por qué me niegas? No, no, suel. A ver, oiga. No, pero usted es la hermana. Él me acaba de decir que es la hermana. Yo voy a hacer la hermana. Yo voy a hacer la hermana. Bueno, entonces párese ahí y yo la voy a enseñar. Oiga, no, no. Yo tengo que bajar. No, no, no. Pero tranquila. Después de que me niegas hasta que miras. No, este es mi trabajo. Pero deje mejor de qué. A ver. Aló. Pero no lo toques, oiga. A ver, tú. ¿Cómo que en qué tiempo llego si ya estoy aquí? En el parque de las madres. Este no es el parque de las madres, señorita. Me equivoqué, entonces. ¿Dónde me subí, porfa? Bueno, todo fue una confusión. Pero bien que te aprecias. Yo no estaba haciendo nada que te aprecias. No, no, no. No me hagas. Ay, a mí. Todo fue una confusión. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Todo fue una confusión. Pero igual me tiene que pagar porque yo le bailé y le di mi servicio. No, señorita. No, pero... No, pero... ¿Cómo que no? Sí. Es que lo que pasa es que me confundí, pero igual tú bien que estabas ahí, que me tocabas y tal. Hubo una confusión. Ahí sí. No fue la culpa de nadie. Miren, tengo tiempo. No bailamos todavía. A ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver. A ver, a ver. Mira, te barcasas.